Aplausos Este vestido de fiesta, carají, tiene un trabajo horroroso Llevo tres mil en Tejuela, carají, y todavía me queda un trozo La alta costura es lo que yo hago La alta costura, porque vivo en un octavo Ese traje que estoy haciendo, que para la Ana Odebo Me lo ha encargado ella, pata guapa y televisión He tenido muchos enganches, y la he hecho muchos boquetes Pero le va a venir mejor, porque ahora sí que va a ser Para los siete A decir esta telita roja, hasta atrás un poco más mono Ay, no, no caigan, pero por Dios va a aparecer un romano del ese hongo Este trozo de encaje negro, le vendría muy bien a traje Pero no quiere encaje negro, ya prefiere un negro que se la encaje Te dije que viniera a probarse, y darle una puntada de paso Pero Anita quedó con el beca, que esa misma tarde iba a darle un puntazo Para Julián Muñoz, un pantalón yo ha hecho Con la cinturilla alta, pa' que le abrigue el gallón del pecho Otro pantalón le hice, al guapo de guan y medio Y ahí es donde me di cuenta, dónde está el guan y dónde está el medio La gente se cree, que la costura es consecantá No sabe la gente, lo preparado que hay que estar Y los ministros tienen mi preparación Si yo tiene la corte, pues yo tengo corte Yo tengo corte y confesión Yo tengo corte y confesión ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien, a la moña! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mistadrita, está muy contento! ¡Mi sobrinito! ¡Mi sobrinito! Pero siempre al ritmo de 3x4 Y en matemática aprendí Lo de los repartos y anticipo Esto hay de simple y de libre 2x4, 24 Pero yo me llevo 5 La escuela es un Acierto con 14 años ¿Sabe el carnaval? Aunque ahora a mi sobrino Le ha venido un problema gordo Una niña de la clase Empezó a tocarle el pitolo tonto Y el tan cannavalesco Cogió a la niña Y en dos minutos la eche un bombón ¡Mi sobrinito! ¡Mi sobrinito! ¡Mi sobrinito! ¡Mi sobrinito! ¡Vamos allá! Yo estuve en el año 82 haciendo la milia De esa vivencia yo no me quiero ni acordar Me tocó hacer las galles medillas los regulares Y la verdad es que los pasé bastante regular En primer día nada más en playa me arrestaron Pues me dijeron que saludara al coronel Y como a mí me gusta caer bien a la primera Lo saludé como yo saludo que pasa picha como está usted En la jura de bandera Pasé yo otro ratito la más de malo También me arrestaron ¡Ay Dios mío que tú! Yo dije que no juraba Yo dije que a lo máximo que llegaba Era palabrita del niño Jesús En la lucha sin querer me di cuenta Los soldados lo bien notado que estaban Algo es donde comprendí de momento El por qué se llama Fuerzas Armadas Y un día me dijo el sargento Vaya que recoja ya su sende Y yo ahí le conté al sargento En la guardería la presista de unos gay pero decente ¡Qué rato acabé! ¡De mil y qué alegría el día que me licencié! Ahí quedan los sofocones y los malos ratos que yo he pasado Allí solo descubrí lo mucho que a mí me gustó el soldado Si la milita es un hombre O desde luego conmigo quien queda al cagao ¡De mil y qué alegría el día! ¡De mil y qué alegría el día! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con los cumpleaños! ¡Con alegría que vienen empalmados! ¡Que estuve una temporada! ¡Que estuve una temporada! Yo estuve una temporada En un sello trabajando Novia en la de esta tirones Que veía allí comprando Peleana Javiercita Andando a dura pena Porque como dice el bicho Nunca tarde si la picha es buena Un día entró un gallón Que en toda la costa empezó a afinarse Me dijo que con un euro Que es lo que él podía comprarse Se puede llevar un pene Con ese importe tan bajo Y le estoy diciendo un pene Por no decirle a otro carajo Veinte de mangas Cien de cintura Treinta de cinta Quince de tiro ¡Por favor callate! Ya perdí el olido Otra vecino Otra vecino Mi vecino de al lado Mi vecino de al lado Mi vecino de al lado Es un chava de barrueco Tiene una cara tan linda Que es que parece un muñeco Ahora está muy decaído Qué tristeza la criatura Por culpa de esos canallas Que han hecho estas caricaturas Se lleva dos días El pobre rezando Mirando pa' la meca Yo no puedo verlo así Porque es que me entra A tajaqueca Vesitito de mi carne Que mi corazón explota No mire más pa' la meca Y le pone a mí Mirando pa' rota Ves, ves, ves Cien de cintura Tiene una cara de cinta Quince de tiro ¡Por favor callate! Ya perdí el olido ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cintura! ¡Eso es! ¡Esté sin duda! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Gracias! 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 Yo tuviera que pagarme a mi convite Como yo encuentro un muchacho Rubio con unos tojazos Ya te voy a decir a ti Si me gasto, no me gasto Si me gasto, no me gasto Si me gasto, no me gasto Ya me voy pa' la calle a comerte el mundo Combinarte con niño y saber estar Siempre voy a las fiestas y siempre triunfo Pues la gracia que tengo es natural Y te puedo hacer los bases de baile Que no son de academia ni de salón Y lo mismo que bailo una semillana Que puedo bailar de una rumbita Que puedo bailar de un rock and roll Con este colmecito que yo me ha dado Por la calle voy llamando la atención Con estos andares que yo hago así Que voy que parezco un frigorífico Que ya no se puede andar mejor Adiós, adiós Me le pido ya a ustedes Mándalo en el corazón Ya me voy pa' la calle Ay Dios mío de mi vida Me he dejado aparcado otra vez el coche en doble fila Aparcado muy malamente Yo lo dejo todos los días Y no he vuelto a padecer Hijo la gran puta del policía Adiós, adiós Me le pido ya a ustedes Mándalo en el corazón Sueño con sus pantalones Sueño con sus camisitas Sueño con que con las noches me pone su multita El día que nos encontremos Haremos nuestro trabajo Que me pondrá su multita Y yo le coge de los palos Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.